Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos, que dirige el periodista Santiago Marmolejo. Pues bien, desde las primeras horas de la mañana del día de hoy, 25 de septiembre, se comenzó a realizar la prueba escrita en todo el país, en el marco del concurso de ingreso a la carrera de docentes, para directivos docentes y docentes, obviamente convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde se realiza el concurso rural y no rural. En el departamento del Cesar, las pruebas escritas se realizarán en dos puntos, en Valladopar y en el sur del Cesar, en Aguachica. He de anotar que este concurso, zona rural y no rural, se están ofertando alrededor de 37 mil vacantes en todo el país. Es por ello que desde Aducesar le enviamos un mensaje de fortaleza y muchos éxitos a nuestros maestros aspirantes a esta prueba escrita. Desde Aducesar, muchos éxitos para ellos. Por otro lado, decirles que sigue la problemática de la salud del magisterio en todo el país y en el Cesar, la crisis no es la excepción. Desde Aducesar, una vez más, hacemos un llamado a los entes de control, procuraduría, contraloría, fiscalía, defensoría del pueblo, superintendencia de salud, para que hagan cumplir el contrato celebrado entre la fidu previsora y la red integrada Foscal Q, el cual tiene como objeto la prestación de los servicios de salud del plan integral y la atención médica a los directivos docentes, docentes y sus familias en nuestro Departamento del Cesar, donde concurren recursos públicos y hasta la fecha se han incumplido la mayoría de las cláusulas y responsabilidades, poniendo en riesgo la vida e integridad física y mental de nuestros docentes debido al deficiente e inoportuno servicio de salud que recibimos los docentes y obviamente los docentes pensionados del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar. El llamado es para que los órganos de control y la Secretaría de Salud y obviamente la Secretaría de Educación del Cesar y Valledupar combinen a la entidad prestadora, a la fidu previsora y al Ministerio de Educación Nacional como fideicomitente a que cumplan y hagan cumplir de manera cabal el servicio de salud al Magisterio del Cesar. Si esta situación persiste, la Junta Directiva del Cesar estaremos analizando esta situación y de no corregirse nos abocaríamos a un paro departamental por el pésimo servicio de salud que hoy nos presta la FOSCAL-Q, SEMA anteriormente médico-preventiva. Finalmente, decirles que se realizó por parte del Centro de Estudio de Investigación Docente FECODE-CI Nacional en coordinación con el CI de Aducesar Departamental y obviamente la subdirectiva del Municipio de Agustín-Codazzi, se desarrolló el evento sobre la Escuela Territorio de Paz, en el entendido que el municipio de Agustín-Codazzi fue escogido como municipio piloto y obviamente se realizó con gran asistencia de los maestros, donde estuvo el conferencista por parte del CI, FECODE, José Montero Lobos, y asistieron los docentes de ciencias sociales, entre otros maestros, al proyecto Escuela Territorio de Paz, donde se socializaron la primera fase y la segunda de la Escuela Territorio de Paz. Desde Aducesar hemos estado apoyando el proyecto Escuela Territorio de Paz y obviamente agradecer a los maestros del Municipio de Agustín-Codazzi por la participación a esta convocatoria que ha hecho el CI Nacional de FECODE y obviamente el CI Aducesar Departamental. Que tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias. Aducesar. Vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Bueno, un saludo vital, fraternal y periódico a todo el Ministerio de la Comunidad Educativa de ese bello y extenso departamento del Cesar, a la mesa de trabajo encabezada y coordinada por nuestro periodista Santiago Marmorejo y por supuesto a Milet Cadena, secretaria general de Aducesar, lideresa de renovación magisterial en la región y a Blanca Morena, nuestra directora del CEID en el departamento del Cesar. Bueno, trascendentales e históricas tareas hoy deben ser priorizadas por la Federación Colombiana de Trabajos y Trabajos de la Educación. La primera, propiciar la más enorme movilización social para apoyar las grandes transformaciones propuestas por el gobierno alternativo. Ello no contradice la independencia nuestra como organización social. Entre más grande sea el ya anunciado boicot de la extrema derecha, más pronto debemos ponernos en la disposición de fortalecer dicha movilización social, siempre enorme, siempre pacífica. Sectores poderosos constituyen la oposición. ¿Oposición a qué? A la entrega de tierras para que quienes la trajan puedan con ello contribuir a elevar la producción y mejorar la distribución del ingreso. ¿Oposición a la reforma del sistema de salud y pensiones para que garanticen tan vitales derechos y a la vez a recuperen los billonarios aportes que entregamos los trabajadores y cayeron en manos de las EPS, los fondos de desantías y pensiones que condenaron a la población al paseo de la muerte y a la desprotección de las gentes en sociedades más avanzadas y vulnerables? Y obviamente, los representantes del viejo régimen y del establecimiento se ponen en una reforma tributaria en la cual por fin deben pagar los impuestos que les corresponden, tan como lo explica y lo precisa bien la reciente declaración de nuestra central obrera, la CUT. En el terreno educativo, es indispensable convocar y poner en movimiento las diversas formas de participación de la comunidad educativa consignadas en la Ley General de Educación, gobiernos escolares, juntas de educación, foros educativos, comités territoriales de formación docente, igualmente las formas de participación de la población derivada de la movilización social, regional, étnica y nacional. También es necesario materializar el empalme social que hizo parte de las conclusiones del equipo de empalme en educación y nuestra participación clave en los diálogos regionales para construir el Pleno Nacional de Desarrollo. Bueno, en la relación de FECODE con el gobierno y en educación, los puntos de referencia son el programa presentado por Petro y la propuesta que ha defendido y puesto en desarrollo FECODE sobre política educativa y dignificación de la profesión docente. Buena parte de ellas sintetizada en los pliegos de peticiones y en los acuerdos. En las discusiones con Petro hubo coincidencias enormes, por supuesto, y diferencias pocas pero importantes resaltar. Creo que en ese sentido invitamos a releer el editorial de la revista Educación y Cultura en su penúltima edición. Obviamente lo que más pesa son las enormes coincidencias, especialmente en el derecho a la vida, a la paz, en la escuela, a la financiación estatal adecuada de la educación, a la universalización de la educación para toda la población desde los tres grados de preescolar, a avanzar en la formación docente, innovación pedagógica, investigación educativa con apoyo presupuestario estatal, a la dignificación de la labor pedagógica que incluye el estatuto docente, a extender la gratuidad de la educación superior y al respeto al régimen especial y al fortalecimiento del FOMAC. Pero algunas diferencias se pusieron ya en desarrollo y que también estuvieron en la discusión de la campaña, como el anuncio sobre jornada escolar que hizo el ministro hace poco, anuncio que tuve en cuenta, citó y invocó el modelo desastroso de Bogotá de jornada extendida y que en la última fase ha apelado a las casas de compensación, que son organizaciones sociales que no fueron creadas para ejercer la función social de la escuela, que no han traído ningún efecto pedagógico progresivo, pero aún peor, tiene formas miserables de contratación que contribuyen y que constituyen un monumento contra la dignificación de la profesión docente. La negativa a derogarla circularmente del ministerio expedida por la ministra de Educación Saliente no se resuelve con la circular 21 expedida por el presente ministerio, que aumenta los plazos para acabar con los aulas de apoyo pedagógico que atienden principalmente población con discapacidades cognitivas. La revisión del decreto 14-11 del 29 de julio de 2022 es urgente, si no se quiere que se embolate el preescolar de tres grados en los colegios oficiales y con docentes del Estado y se abra la puerta a las casas de compensación en otras organizaciones sociales diferentes a la escuela, que pretenden reemplazarla, no siendo creada socialmente, repetimos, para cumplir con esa función. Estas declaraciones normativas abren, digo, una discusión y producen tensiones que deben ser resueltas prontamente. Recientemente, el Ministerio de Educación Nacional asoció el movimiento pedagógico con el PTA y puso en desarrollo varias acciones, como también en el campo de la escuela, la verdad y la paz, que requieren conversaciones, búsqueda de consensos y posiciones institucionales públicas. La organización curricular y escolar diferente que requiere la escuela para resarcir los efectos pedagógicos y de salud del confinamiento, tal como lo planteó FECO en su oportuna propuesta declaratoria de emergencia educativa, debe tener en nuestra opinión el énfasis que se requiere y reflejarse por lo pronto y con claridad en la adición presupuestal necesaria para 2023 solicitada por el Ministerio de Educación Nacional, siquiera por lo menos en asuntos básicos de bioseguridad y plantas físicas y de personal. En resumen, se trata de resaltar la trascendencia y el significado de lo logrado políticamente después de décadas de lucha sobre la base del fortalecimiento y reconocimiento de FECOE como interlocutor válido en materia de política educativa y dignificación, reconocimiento de interlocutor que nos lo ha dado la histórica lucha del movimiento magisterial. Ahora bien, las anteriores consideraciones se van a expresar también en la agenda de la celebración de los 40 años del movimiento pedárico a realizarse en la segunda semana de noviembre y a propósito, se ha estado la oportunidad para invitarlos a leer la última edición de la revista Educación y Cultura. A su vez, la 21 Asamblea General Federal de FECOE a realizarse en la última semana de noviembre y 1 de diciembre en Cali y determinará la posición frente al gobierno, las prioridades del movimiento pedárico de política educativa y dignificación de la labor pedárica en el presente cuatrenio, la consolidación del proyecto de estatuto docente, la reforma estatutaria y las próximas elecciones del Comité Ejecutivo de FECOE. Todo esto constituye una agenda trascendental de trabajo para el maisterio y en especial para los aproximadamente 400 delegados y delegadas elegidos directamente por los maestros y maestras de las 34 filiales de FECOE. Manos a la obra, compañeros y compañeras, a los miles de colegas que en este momento se encuentran presentando la prueba escrita para el ingreso por concurso a la carrera docente. Buen viento y buena mar. Abrazos a todas y todos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Saludo cordial, vital, fraternal para todos los maestros de Colombia y en especial para los docentes del Ente Territorial Departamental y Ente Territorial Municipio de Valledupar. Nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de Educación, FECOE, CUD Nacional, nuestras asociaciones educadores del CESAR y del CESAR y nuestro Movimiento Renovación Magisterial, siempre atento ante la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio colombiano. Grandes son las dificultades que tenemos los maestros de este país. Todo esto lo ha generado la falta de recursos al Sistema General de Participación, quienes han negado el derecho de la salud, de la educación, del agua potable y saneamiento básico en todo el territorio nacional. Cada día se agudizan nuestras problemáticas, pero porque no existen estos recursos que puedan sacar a nuestras instituciones adelante. Para informar a través de estos medios, nuestro Movimiento Renovación Magisterial, bajo la orientación de quienes habla Milet Cadenadita, presenta una de las mejores planchas para la elección de la nueva Junta Departamental, nueva Junta Municipal y Delegados. Esto se llevará a cabo el día 24 de noviembre, como está previsto en la resolución 02 del 23 de agosto. Seguiré, compañeros, luchando para lograr un servicio de salud digno para los maestros y su familia. Pero también es urgente fortalecer el trabajo de la mujer, que se vea el liderazgo de las maestras del Departamento del CESAR y su participación dinámica, activa, defendiendo la educación pública. También defenderemos hasta lograr que le regresen el derecho a nuestros niños con los tres grados de preescolar. Lucharé para que en cada municipio tengan los maestros un espacio donde puedan reunirse y establecer tareas para el fortalecimiento de nuestras escuelas a través del estudio y análisis críticos pedagógicos. Milet Cadena seguirá realizando el trabajo colaborativo, de corazón, de servicio, solidario con los maestros del Departamento del CESAR, que es nuestra verdadera misión y el trabajo colaborativo para todos ustedes. La lucha debe continuar para los maestros del 2277, 1278, provisionales, etnoeducadores, zona indígena, luchar para que no se les vulneren nuestros derechos. Pido apoyo con su voto de confianza para la elección de nueva junta directiva que se realizará, recuerden bien, el día 24 de noviembre. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del CESAR, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.